La Comisión de Prevención estamos haciendo un esfuerzo por impulsar un trabajo significativo durante esta etapa. Creemos que se ha avanzado de alguna manera en una cierta contención de la violencia. En algunos de los indicadores que les van a presentar a continuación el ingeniero Dena que está por llegar, lo han venido mostrando a lo largo de este tiempo. Pero de ninguna manera está la situación resuelta y por el contrario creemos que es importante entrarle de fondo a algunos de los temas que tienen que ver con esta situación. Entonces por una parte estamos impulsando esto de la violencia intrafamiliar que ya se mencionó. Por otro lado estamos iniciando también un proyecto de mediación y resolución de conflictos amplio a nivel de la ciudad. que es un programa de educación para la paz en el que estaremos trabajando en diferentes ámbitos. O sea, creemos que es necesario de alguna manera desmontar esta cultura de la violencia que se ha generado durante tantos años de exposición a la violencia. Tenemos que desmontar esta cultura de la violencia e iniciar un camino de construcción de educación para la paz y de aprender a resolver pacíficamente nuestros conflictos. Entonces vamos a estar trabajando en un proyecto de mediación que tiene por una parte un centro de mediación comunitaria, perdón, un centro de mediación de conflictos de lo familiar que va a estar trabajando en coordinación con los juzgados de lo familiar. La idea es poder atender la mayor cantidad de casos posibles en los que la mediación contribuya o a la restauración de la pareja o por lo menos a una separación amigable en los casos de divorcio o en los casos de juicios intestados o de cualquier otro litigio de lo familiar que hay en los que, como ustedes saben, los pleitos, los conflictos mal llevados suelen dañar de manera muy significativa a las personas y generar además una secuela de violencia nada deseable. Entonces, por una parte vamos a estar trabajando en esto, por otra parte vamos a estar impulsando diez pequeños centritos de mediación comunitaria en diferentes colonias y comunidades de la ciudad, situados también en los polígonos que se han escogido, que han sido seleccionados para una intervención prioritaria porque son los que se concentran de alguna manera los mayores índices de violencia. Entonces, se van a impulsar centros de mediación comunitaria que esperamos que generen también como isótopos que generen procesos de educación para la paz con las comunidades y con las personas que están. Sobre la base de que un conflicto resuelto es un conflicto que impacta no solamente en las personas en las que están sino que suele tener un impacto muy grande en una gran cantidad de personas más. Este proceso está iniciando prácticamente ahora y de manera particular queremos pedirles pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden a estar atentos, a difundirlos. Creemos que es un proceso muy noble por una parte y necesario para la ciudad por la otra. En la que realmente cuando un conflicto se resuelve todos ganamos. ¿Qué nos va a tener? Es un proyecto de paz, con la medias de seguridad, en el que va a haber, como le decía, un centro de mediación de lo familiar y 10 centros comunitarios trabajando en este proceso. ¿Dónde se va a ubicar el centro este de atención? El centro general aquí, justamente aquí en el lugar en donde está usted. Y los centros comunitarios van a estar distribuidos principalmente en las colonias de la periferia, en los polígonos que se escogieron como de atención prioritaria. ¿Cuáles colonias son las distribuidas? Algunos de ellos, algunos se van a estar en la 16 de septiembre, uno en la Galeana Mariano Escobedo, otro en la Toribio Ortega, en la colonia Azteca, en la colonia Morelos, en Riberas del Bravo y en la colonia Salbarca. Estos son más o menos distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. ¿A mí me podría detallar un poco qué es lo que van a poder encontrar en este caso para las tareas que tienen problemas? ¿Qué tipo de atención les van a dar? ¿Qué servicio? ¿Va a tener un costo? ¿No lo va a tener? Lo que se ofrece es un proceso de mediación en el que lo que se necesita para participar en este proceso de mediación es que básicamente las dos partes estén de acuerdo. Es decir, no se puede hacer un proceso de mediación o de resolución de conflictos si una parte quiere hacerlo pero la otra no. En ese caso tendrá que demandar o buscar la justicia de la manera que pueda. Pero cuando las dos partes de alguna manera creen que puede haber alguna posibilidad de resolver el conflicto, por más remota que sea o difícil y acuden a un espacio de mediación, el proceso inicia. El proceso de mediación es un proceso de facilitación, de diálogo en el que cada una de las partes aprende a distinguir lo que es su postura, lo que son sus emociones en el conflicto, lo que son sus necesidades verdaderas. Y esto aprende a distinguirlo y aprende a dialogarlo con la otra parte y entonces aprende a encontrarse, aprenden a negociar a negociar desde la perspectiva de sus derechos y de sus verdaderas necesidades entendiendo que el otro también es otra persona y que tiene otra forma de ver las cosas. Entonces cuando esto sucede, en ocasiones por lo general es posible llegar a un acuerdo. El acuerdo también es válido cuando las dos partes están de acuerdo. Es decir, para que haya un acuerdo en un proceso de mediación se necesita que las dos partes estén de acuerdo, lo que con frecuencia sucede. A veces no, a veces alguna parte dice pues bueno, quiero poner de acuerdo y entonces de cualquier manera suele servir el diálogo y la escucha que ellos han tenido. ¿No enfocarlo a la integración familiar? A la integración familiar y comunitaria, ¿verdad? A la integración familiar y comunitaria. Nosotros apostamos porque procesos así son efectivos para disminuir la violencia. Es decir, la violencia sucede cuando no hay diálogo entre las partes cuando no puede haber diálogo y cuando finalmente estas no se escuchan y entonces lo que sucede es que hay una imposición o una agresión creemos que cuando la gente aprende a distinguir sus necesidades a dialogar y a resolver de manera pacífica sus conflictos esto es un elemento muy importante para la construcción de la paz. Es decir, en lugar de generar un conflicto que va a seguir reproduciendo violencia generamos un proceso de paz, un acuerdo que va a generar también promoción para la paz. ¿Pero se quedan a salvo los derechos legales de las dos partes? Por supuesto, por supuesto. Cuando hay un delito grave no hay proceso de mediación. Es una situación, no puede haberlo porque es esto. Cuando no, el proceso de mediación muchas veces ofrece posibilidades de reparación del daño y de acuerdo entre las personas que son mucho más benéficos para las mismas personas que desgastarse en un proceso legal que a menudo es largo, costoso y que no siempre es de beneficio para las partes. ¿Colonias como Senderos San Isidro, Parajes de Oriente, Palmas de Soto, todas esas ubicadas en el subrayente de la ciudad, no están contempladas en el polígono de violencia familiar? No, 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 digo, lo ideal sería que vaya habiendo un centrito de resolución de conflictos en cada colonia. En realidad, ahorita, con pocos recursos, estamos empezando un proceso, y lo digo muy claro, con pocos recursos, estamos empezando un proceso en el que queremos abrir 10 centritos de mediación que además van a trabajar de tiempo parcial, 10 centritos de mediación y de resolución de conflictos en diferentes zonas de la ciudad. La idea es que por lo menos haya una distribución que permita a la gente acceder a alguno de ellos pues con una cierta facilidad, no, 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 no esto, pero como le digo, digo, por supuesto que sería idóneo que hubiera mucho más que esto. Lo que estamos empezando ahora es lo posible con pocos recursos y con la idea de que esto vaya generando un efecto multiplicador significativo. ¿Qué tipo de conflictos los van por hoy? Este, como les decía, prácticamente son conflictos de lo familiar, de cualquier tipo, conflictos de tipo comunitario, en realidad cualquier tipo de conflicto cuando no hay una situación de gravedad que necesita ser denunciada a la autoridad correspondiente de manera... ¿Hay personales especializados? ¿Tendrán personal psicólogo? Sí, sí, hay. Son mediadores con la experiencia que han sido además egresados de la maestría en psicoterapia con la Universidad de Educación para la Paz que además han tomado algunos procesos con el Centro de Colaboración Cídica y el CIDE de la Ciudad de México, que tienen algo de experiencia y de práctica ya en el trabajo y que van a estar desempeñados en este trabajo.